¡Yeah! ¿Qué tal estáis? ¡Salditos! Aquí SaoMaster19 Como veis ya estamos en Feo 15 Modo Carrea con Arsenal chicos Y antes de empezar deciros que posiblemente ya tengáis subido el especial 1000 Pero por si acaso Eh... os aviso de que a lo mejor Puede estar después, depende como vaya Youtube Porque Youtube va mal, pero bueno, en el día de hoy Antes o después de este vídeo tendréis el especial 1000 Así que os invito a que le echéis un ojillo Y ahí veréis un poquito Más de mi y ya veréis en que sentido Bueno, por qué lo digo Y nada más, eso quería comentaros que os paséis por el especial 1000 Y espero vuestras contestaciones sobre dos temas importantes Y también tendréis un enlace En la parte superior izquierda de la pantalla En el cual podéis ir al capítulo anterior Por si acaso no lo habéis visto Dicho esto, vamos a calendario Y hoy es el día en el cual vamos a hacer partido doble Capítulo doble Hay capítulo doble, sí En un capítulo vamos a hacer partido doble Va a ser un capítulo de octavos, ¿vale? Será octavos de la Champions y octavos de la FA Cup Así que no me lío más chicos Prepararos, no son dos rivales muy duros Pero son octavos que son importantes Y más el de la Champions Así que arrancamos días chicos Ahí está, pasamos los días Ahora montamos en relación perfecta Y a por el Besiktas A dejar sentenciado ya Básicamente La eliminatoria Champions Hemos tenido suerte con el rival Tan facilito que nos ha tocado Porque mira, por ejemplo Barça-Benfica Chelsea Al Chelsea también ha tocado un rival fácil Al Madrid al Galatasaray Atleti-Club-Roma Atlético de Madrid-Oporto Bayern-PSG Esa es la más complicada Hemos tenido mucha suerte nosotros Y el Zenic contra el Sporting de Lisboa Si no me equivoco Así que no hay muchos rivales No hay rivales muy complicados En esta Champions Pero bueno Le vamos a jugar partido Arregla yo mismo el problema Veremos qué problema hay Vale, el de Chambers Que está sancionado Así que subo a este hombrecillo Y, 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 y Me parece Y me parece Me parece Que Excepto Baran Vamos a sacar a Laport Vamos a sacar a Jordi Alba Sí, sí, sí Me parece Vamos a sacar a Monreal Por No, vamos a dejar a Alba Porque es un partido importante realmente Roy sí Va a salir el equipo Que tenemos en pantalla Chicos Bueno, Chambers Por Por Walcott Y ya está Vamos a dejar a Walcott También descansando Y si hace falta Nos sacamos la última parte Así que Una vez Solucionado El problemilla Vamos A por estos octavos Y luego a por los de la FA Cup Así que Vamos a jugar partido Aceptamos Eh Camiseta Vamos a poner la amarillita Ellos en la blanca Ahí está todo correcto Equipo correcto Clase muy de 5 minutos Y jugar partido chicos Y a darlo todo Así que Venga Madre mía Este vídeo Lo que pasa Que me dará un poquito más de trabajo A la hora de editar Pero bueno No pasa nada chicos Yo Ya lo dije Y va a traer un vídeo De capítulo doble De partido doble Perdón Y si va todo bien En un futuro Podemos traer otro Pero por lo pronto Este Y espero que lo disfrutéis Así que vamos a arrancar Y ahí lo tenemos chicos Partido de Copa de Campeones Importantísimo Besitas Contra Arsenal Octavos de la Champions Mucha suerte Por parte nuestra Aunque nunca nos podemos fiar Porque es un rival de Champions Y la Champions Es muy Pero que muy Complicada En teoría La competición más importante Y la más complicada Así que tenemos el cuadro Vamos a saltar esto chicos No quiero perder mucho tiempo Porque es Para que no sea muy largo el vídeo Tampoco Bueno Tiene que ser largo Pero no tanto 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 Ahí tenemos al árbitro Rafael Ruiba Lozada Y arranca Y arranca el partido chicos Sacan ellos En 3 2 1 Y ya por la victoria Para pasar a cuartos de la Champions Vámonos Seba Royce Seba Royce Seba Royce ¿Qué ha pasado ahí? No lo sé Vámonos Alba Recorte de Alba Ojo al centro Remata Madre mía Corner No Tarjeta Tarjeta para ellos chicos Ojito ¿Ha pitado falta entonces? No lo sé No lo sé No tengo ni idea de nada Ahora veremos Vale sí Corner chicos Se lo tenemos Corner 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 Hay que marcar gol Sería lo bueno marcar gol ya Y centramos Y sale su portero La rechaza Pillamos con Debuchi Me la juego Le pego ¡Uh! Que cerquita chicos De marcar el primer gol Así que venga Vamos poco a poco A marcar golitos Venga va Por ellos Recuperado para los santos Vámonos dos santos Vámonos dos santos Se mete dos santos Se mete dos santos Pégale Vámonos Vámonos Magnífico gol de los santos chicos El 1 El 0-1 Perdón Encima campo fuera Minuto 11 Ya os digo No es un rival muy complicado Se nota que nuestros jugadores Son de mucha más calidad Y ahí tenemos ese 0-1 Golito de Giovanni dos santos En nuestro pichichi De la copa de campeones De la Champions League Ahí está ese 0-1 Muy importante Y venga vamos a meterle Más goles Todos los que podamos Para poder simular Si eso y todo Hasta el partido Que juguemos en nuestro campo Así que al lío Vale Ojito contraataque chicos Ahora en serio Bueno Se la lleva Se ha marchado de los otros Cuidado el centro Que puede centrar Puede centrar Sacarla Vamos No me lo creo Uhhh Que suerte Pero que va a pasar Aquí con Casilla Que no ha salido por el balón Madre mía Madre mía Pero bueno Está tapando muy bien el palo Así que venga Arrancamos a que venga Ahí estamos a la presión Chicos 3 contra 1 Cuidado que pasa en el pase Ojito que se está acercando Va solo Cuidado No me lo creo No me lo creo Tío No se la ha quitado No Me lo puedo Uff No me lo creo Tío Como puede pasar Increíble Increíble Sin palabras Balón para Sánchez Vámonos Se va a echar Sin Sánchez chicos Arrancamos con Sánchez Se marcha Sánchez En velocidad Vamos Recorte para adentro Pégale Uhhh Para donde el portero Recuperamos chicos Atención Sigue viva el balón Sigue vivo Sigue vivo Recorte para adentro Se la tiró Alexis Centro No llegó Hay que pillar los chicos Cuidado contraataque No me lo creo No puede ser Corner a favor Suyo chicos Un error tontísimo Ha provocado un corner Para ellos Estamos al final De la primera parte Y ves No te puedes fiar No me lo creo Uff Bien Kiko Casi ya abrimos Rápido para Dos santos Vámonos Vámonos Vamos dos santos Vámonos Muy bien Vamos Royce Vamos Royce Pégale Madre mía Que chute Más malo Royce Tío No me lo podía imaginar De ti ese chute Jamás Pero bueno Aquí tenemos la primera parte Final 0-1 Veis Nos han llegado Finalmente No te puedes fiar De un rival así Gana el Real Madrid 0-2 a Galatasaray Algo bastante odio Porque el Real Madrid Si que tiene jugadores Increíbles Y bueno Vamos a la segunda parte Y intentar hacer un resultado Un poquito más así Potente Así que vamos a la expedición Con Marco Royce Falta ¿Qué dices? No me lo creo Tío Madre mía Encima el árbitro De su parte Ya lo habéis visto Muy bien Balón para Alexis Vámonos Ojito Balón para Ramsey Chicos No metemos para adentro Pase largo Para Dos Santos No me lo creo ¿Cómo han podido sacar ese balón? ¿Cómo han podido sacar ese balón? Ojo al centro No va a llegar nadie Me cago en la leche Encima el balón para ellos Chicos Vale Vamos con De Bucci Estoy cabreando Tío O sea No me jodas No 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 te puedes fiar De el Besiktas He dicho al principio Lo he dicho o no lo he dicho Lo he dicho Vámonos 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 Menos mal El único que se va O sea Se han puesto un modo plus Los jugadores del Besiktas ¿O qué? Madre mía Me costaba Me quitaban todas He frenado un poco ahí con Roy Si nos hemos escapado Y casi nos pilla un contrario Pero finalmente he marcado El maldito 0-2 Bien 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 Menos mal A ver si me da tiempo A marcar otro gol Si ahora os voy a meter otro gol El 0-3 Pero bueno Da igual Ya estoy contento con un 0-2 Ya estoy contento Muy contento Y ahí tenemos El final del partido No está mal Prefería un 0-2 0-3 Ahí prefería un 0-3 0-4 0-5 Pero es un 0-2 Ya está bien Está muy bien Golito de Roy Golito de Dos Santos Tranquilos que ahora la FA Cup Va a salir rondón todo el partido Y bueno Nos llevamos un partido muy bueno Para pasar a cuartos Tenemos la gran ventaja Para pasar a cuartos Y yo creo que estamos en cuartos Así que Vamos directos ahora Hacia el partido Contra el Famosísimo No sé cómo se llama Este equipo ahora No caigo Pero bueno Ahora lo veremos Fin de sanción Ya puede jugar Chambers Vale Y en Champions No va bien tener jugadores Por si acaso Así que Venga Vamos a pasar los días A ver cómo están los jugadores De De cansados Espero que no estén muy cansados Y arrancamos con el segundo partido Chicos Así que Vamos a ver Vale Hemos apuntado para la Antillita Ahí lo vemos Vale Lo primero de todo Te vas para abajo Y sale Rondón Que está en plena forma Sale Walcott Vale Voy a sacar Arteta Me la juego Saco Arteta por Wilshire Ransings Te mantienes Costi el niño La Port Voy a Voy a quitar La Port Ahora mismo Y me parece que ya está Me parece que ya está Vamos a dejarlo así Porque no quiero subir a nadie más Ya está bien el equipo Como está Así que Va a salir otra vez Sánchez Royce Y hemos hecho varios cambios Realmente el centro de cambio Sobre todo Así que Vamos a ver el segundo partido Chicos Ahí lo vemos Un momentito Un momentito Un momentito Perdón Mil disculpas Ahí lo tenemos Zabla Me parece que ya sale Ahora tiene que ser los equipos Vale El United está ganado Por lo que parece El Chessy también Aquí el problema Es que está el Chessy Está el City Están todos los fuertes También Casi que veo más complicada Esta que Que la Champions Bueno no Están prácticamente igualadas Porque bueno En la Champions Está el Barça El Madrid Así que El Bayern El PSG Cuidado Cuidado con esos Pero bueno La FA Cup No va a ser fácil Pero hay que pasar a cuartos Que es lo importante Y nos ha tocado Me parece el rival más fácil De todos O de los más fáciles Así que arrancamos Chicos Ahora sí que sí Vamos a darle a jugar Partidito Ahí lo tenemos Le damos Vale Y vamos a poner La equipación local Vale Contra la suya Espera 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 Mejor la amarillita Mejor la amarillita De nuevo Repetimos amarillita Y ahí lo tenemos Clase Mundial 5 minutos El equipo que acabamos de hacer Y a jugar partido El programa que Arteta Está Está en baja forma Arteta Es que bueno Es un jugador Que tiene bastante edad Ya Arteta Pero bueno Confío en él Para este partido Por favor Arteta Haz un buen partido Y nada Arrancamos partido chicos Y Es un día de lluvia Así que bueno Esperemos que vaya bien Que no sea No perjudique mucho Y ahí tiramos Y venga Me la juego Me la juego chicos Me la voy a jugar con Marco Reus De nuevo Desde el principio Arrancamos con Marco Reus No Vale Bien Recuperamos Para Salomon Rondón Vamos Rondón Vamos Rondón Vamos Rondón Vamos Rondón Recorte para adentro Pégale ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Madre mía ¿Qué ha pasado ahí? Vale Juntos chicos Que se acercan Vamos Jordi Alba Ojito Que se meten Que se meten No Madre mía chicos Es un rival No muy duro Pero cuidado No nos podemos fiar Ya lo sabéis Que no nos podemos fiar De ningún equipo Así que Veremos que tal Juego al centro Porterito Bien Bien Abrimos rápidamente Para Rondón Que saca el cabezón Y lo tira para el montón Atención chicos Que se la he sacado Ha lesionado un jugador Cuando ha salido Rondón A rematar de cabeza Vaya Cate le ha pegado Rondón Y ahora hay que devolver el valor A ver si no puedo devolvérselo Y me lo quedo Vale Si hay que devolvérselo No pasa nada Siempre hay que ser legales Hay que ser legales siempre Chicos Así que Venga Vamos No me lo creo Menos mal Vale Saca de banda chicos Cuidado Atención Cuidado Atención Saca de banda Balón para Alexis Que pega el recorte No le sale bien Pero no pasa nada Vamos al centro Vamos Rondón Corner Corner Bien Bien Vale Corner por favor Hay que marcar un corner Hay que marcar el corner Hay que marcarlo Vámonos Vámonos Hay que marcar el corner Digo Y lo marcamos Grandísimo Cosciel Y ahí tenemos Ese 0-1 Que encarrila Partido único Chicos ya lo sabemos En partido único Encarrilamos El pase a cuartos En la FA Cup Así que Bien Vamos Muy bien por lo pronto Vamos a por más golitos Para asegurarlo Porque este ya os digo Esa partido único Vamos Bien Rondón Bien 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 No Si Si Vamos Madre mía Que jugadón Chicos Podríamos haber metido El 0-2 Pero hemos tenido piedad Alexis No ha afinado bien La puntería Y ha fallado Pero no pasa nada No pasa nada Vale Encarreglamos esto Poquito a poco Vale Ojito Recuperamos Vámonos Vámonos Véngate Rondón De esa tarjeta María Que te acaban de sacar Véngate 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 Me cago En que la sacan Increíble Tío Increíble Vámonos Vámonos Colocadita Uh Venga va Poquito a poco Ya nos acercamos Ya se acerca El segundo gol Lo veo Lo veo Vale Ojito Contraataque Pedazo de contraataque Que se plantan Bien 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 No me lo creo Alexis Vaya pase a regalar Alexis No Me lo creo Tío No me lo creo El pase que ha regalado Alexis No me lo creo No me entra la cabeza Pero bueno Abrimos juego Y me la voy a jugar con Marco Roy Chicos De nuevo Eso no es falta O sea Me lo regateo Y me bloquea el cuerpo Bien Bien Ya está recuperada De nuevo Vámonos Vámonos Roy Vámonos Roy Vámonos Roy Vámonos Roy Vámonos Roy Vámonos Roy Joder El portero Tío Se las para todas ¿O qué? Venga va a córner A ver si metemos otro córner Venga Sería bueno Vamos Uff Uff Madre mía Que casi metemos otro córner Vamos Bien al salto Pero tío ¿Me lo estás diciendo en serio eso? ¿Me lo estás diciendo putamente en serio eso tío? O sea no ha recibido balón Vamos Vamos Rondón Vamos Rondón Vamos Rondón Vamos Rondón Penalti 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 Y eso es Rojan ¿Verdad? El último jugador No me lo creo tío Y no lo he hecho Anda ya tío Anda ya Que injusto Pero bueno Tenemos otro gol Podemos marcar otro gol Vamos Roy Confiamos en ti Ese penalti Bonito y rico Bonalti Bonito y rico Hay que meterlo como sea Vamos Roy Gol Vámonos Mortal para la casa Y ahí estamos chicos El público está en otro lado Así que en otra portería Marcaremos más golitos Esperemos Vale 1-2 Hay que aguantar el resultado Y ampliarlo Que no nos vuelvan a empatar Por favor No fallemos pases Porque estamos a punto de irnos a la primera parte Con ese 1-2 Que va muy bien Así que venga Ay madre mía Vamos Vamos No me lo creo Vamos Hay que pillarnos bien Madre mía Que bien arteta Muy bien Vamos Roy Vamos Roy La última de la primera parte La última La última Recorte Métete Métete Pégale Sí Vámonos Sí Sí joder Sí Ha contado gol Ha contado gol No era fuera de juego Pensaba que era fuera de juego Y ese 1-3 Ya lo tenemos Vámonos Se ha merecido más el gol de Marco Roy Ha sido un error del portero Pero bueno Ahí tenemos ese 1-3 Vámonos Joder Grandísimo Ramsey Sí joder Aparece en momentos así siempre Ramsey Pero bien Ya tenemos ese 1-3 Ahora nos puede marcar un golito Vamos a la primera parte Con un 1-3 Bien joder Ahora sacaré Me parece que pita Lo pitas Tienes que pitar Y ahí tenemos chicos Se ha pitado Final de la primera parte Y muy bien Muy bien resultado Muy buen resultado 1-3 Como ese partido único Ya nos puede Ya podemos quedar 3-4 Que no pasa nada Y vale Va ganando Manchester City Contra el Spurs Se van empatados El Show Frampton Con el Mindenbro El QPR Pierde contra el Liverpool Y el Westbrook Pierde contra el Everton Así que están pasando Los equipos fuertes Como nosotros Y estamos igual De posesión Y hemos hecho 9 chutes 8 apuertos Y hemos metido 3 goles Flipar Flipar Y es un chute Un gol O sea esto En serio Lo estás contando Y encima La tarjeta abrilla El delantero No lo sé Pero bueno Ahí tenemos Segunda parte Arranca chicos Y venga Vamos a meter más golitos Que estoy con ansia de goles Vamos Muy bien Vámonos Royce Vámonos Royce Vámonos Royce Me agarran de la camiseta Vamos No me lo creo No me lo creo Lo que acaba de pasar ahí No me lo creo No me entra en la cabeza No O sea No ha rematado El hombre este Porque No le ha dado la gana Vamos Balón para Ramsey Y no fuera de juego La devuelvo para atrás Vale ojito chicos Cuidado con el ataque De Fernandain O como se diga Como te Muy bien Váran Que grandes Váran Chicos Que grandes Váran La tercer contragolpe Balón para Salomón Rondón Magnífico balón Vámonos Vámonos Definición magnífica Salomón Rondón Y ese 1-4 Estamos seguros Seguro 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 En los cuartos De la FA Club Y me parece que es el segundo gol De Rondón En lo que llevamos Bueno lo que lleva en el club Así que muy bien Rondón Muy buena definición Muy buen sprint Muy bien visto El pase al hueco Y hemos definido Con ese gol Que ahora si que si nos da Ya el pase Pero clarísima Clarísima Clarísimamente Para Hay cuartos De la FA Pero por si acaso Vamos a meter algún golillo más Para ver si subimos media ¿No? Bueno a ver si podemos Obviamente Muy bien equipo Se tiran solos Volteretas Bien 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 Madre mía Madre mía Que jugadón Que jugadón Pasa al lado Para atrás Para Salomón Increíble tío Increíble Algunos chutes Que falla Salomón Rondón Tío Increíble chicos Solo a parar El balón Estaba al final solo Y la tira afuera Mínimo Tira a la puerta Tío Venga va No pasa nada Ya estamos a final De partidos chicos Esto se va a acabar Ya con este 1-4 No ha sido No ha podido ser la manita Que casi la tenemos Pero bueno Cuidado 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 No No va a ser la manita chicos Y ahí tenemos chicos Final de la Segunda parte Final del partido Básicamente Y nos llevamos La victoria Casita 1-4 Y en el anterior partido 0-2 Así que espero Que os haya gustado O encantado Mejor dicho Este Vídeo De doble partido Depende De los votos positivos Que reciba y tal Pues Puede ser que Que hagamos otro Así que No se cuando Bien Ha sido eliminado El United O sea una cosa increíble Pero ya veremos cuando chicos Vale O sea No pongo una fecha Porque no lo sé Ya lo avisaré antes En el capítulo anterior Iré mirando Y nada más Así que si Por aquí lo vamos a dejando Se cambia un partido De 4 de marzo A 27 de febrero Debe ser por la competición Y antes de despedir el vídeo Vamos a mirar Madre mía Ahora tenemos Dos días Partido Un día Partido En serio Bueno Pues ya veremos cuando simulamos esto Porque me parece que En el próximo En el próximo Uff Iba a hacer el próximo capítulo Pero Uff Uff Tengo aquí un dilema chicos Tengo aquí un maldito dilema Depende como Depende como quedemos El partido este Simularemos Simularemos el primero Y depende como quedemos Simularemos también el segundo Porque jugaremos El próximo En un capítulo Esto es la La copa de la Capital One Y decidme si la queréis En 2.0 ¿Vale? Si queréis esta competición En 2.0 Y seguidamente Pues no poner rivales Que supongo que estarán por aquí Los de la FAQ Así que nada Vamos a decirme En teoría Si queréis este vídeo En 2.0 Recuerdo Y os recuerdo Que posiblemente Tengáis Anteriormente Ya el vídeo Del especial Mide subido Pero por si acaso No Está después Miradlo en un ratillo Si no está puesto aún Y Porque hay problemas Con Youtube Más que nada Y os invito a que lo veáis De verdad Muchísimas gracias a todos Un placer Muchísimas gracias Me repito Si hay un vídeo Les agradecemos Muchísimo Si compartís A veces Y nos vemos En el próximo vídeo Chaito 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 Os espero a todos En el especial Mide Pasaros Y espero Vuestros comentarios Adiós